¡Hola! ¿Qué tal? Aquí es Melancarón por nuestro canal de Aboyicado y estamos en Playstation 4 con el GTA V, por ahí está el pirata. ¡Hola! ¿Qué tal? Y bueno, él está aquí porque me ha echado una manita, porque tenemos un nuevo truco para duplicar coche, ¿vale? Ahora vais a ver el garaje que tengo, yo he probado en este garaje y va bastante bien el truco, en el garaje anterior no me ha funcionado, o sea, si es que no lo hacía bien o es que no me salía allí. El pirato lo ha probado en el otro y parece que también le sale, ¿vale? Bueno, para este truco necesitaremos tener el garaje lleno de coches. En este caso, los coches que... tenemos que tener coches para, a la hora de duplicar, cambiarlo por los coches. Me explico. En este caso, yo os aconsejo que pidáis el RH8, que es gratis, y llenéis el garaje de RH8. El LG este, ¿cómo era? LG RH8. Vale. Yo tengo aquí dos duplicados, yo voy a duplicar el Kuruma normal tuneado para vender, porque si duplicáis coches de lujo no lo podéis vender, ¿vale? Si multiplicáis un coche de la calle o otro coche que se pueda vender, menos de 50.000 créditos, lo podréis vender cada 45 minutos. Vale, estos dos los he duplicado, tenía aquí los RH8 y los he duplicado probando el truco, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, tres huecos, que son los tres RH8 que he pedido para duplicar el coche. Tenéis que dejar un hueco libre también para pedir una furgona, una camioneta de estas, que tenga plaza para seis jugadores. En este caso es para montarnos detrás, porque nuestro colega se tendrá que montar detrás. Ahora os iré explicando el truco tranquilamente. Esta es la Bravado Bison, que vale 30.000 créditos. Bien, sacamos la furgona, la camioneta en este caso, no es una furgoneta, es una camioneta, ¿vale? Mirad el garaje que tengo, aquí funciona bastante bien el truco. Vale, ponemos la camioneta pegada aquí, esto es más o menos como el mismo truco anterior. Lo que pasa es que cambiaremos un par de cositas. Bien, bloqueamos las puertas, ¿vale? En este caso ya el pirata tiene por aquí el coche bloqueándome la otra puerta. Y nuestro colega se pondrá detrás en la camioneta. Vale, en este caso, para que él se pueda sentar, tenemos que tener que solamente pueda acceder al vehículo como pasajero. Si lo ponéis que pueda acceder al vehículo, cuando él se va a sentar detrás, aparecerá de conductor. Para evitar esto, el acceso al vehículo pondremos solo pasajero, ¿vale? Él estará sentado ahí. Ahora yo entraré en el garaje y sacaré el vehículo que quiero duplicar. Vale, aquí tenemos el kuruma que va a hacer que me multiplicar. Y ahora, justamente cuando te subes en el vehículo, cuando curses el gatillo a fondo para acelerar, yo le daré la señal al pirata para que él pulse el triángulo y lo deje pulsado un poquitín, ¿vale? Hay que hacer esto para que él se quede en la camioneta, no desaparezca y podamos duplicar el coche. Venga, voy a acelerar, ¿eh? Yo te digo ya. Vale. Ya. A ver si nos sale la primera. Vale, ahora lo que haremos es, el coche se ha quedado ahí con nuestro colega y una vez que esté más afuera, él va a seguir en el vehículo y nosotros lo que haremos es, daremos al táctil y nos iremos aquí a solicitar vehículo personal, ¿vale? Tiene que estar en blanquita, si está en gris, el truco no nos ha salido. Aquí la dificultad del truco es sincronizar el momento de la aceleración tuya del coche en el garaje y que tu compañero le dé al triángulo. Hay veces que no saldrá, pero una vez que lo hagáis varias veces, os sincronizáis y saldrá seguro. Porque nosotros hemos hecho varias pruebas, no nos ha salido la primera, pero sí que nos ha salido. Entonces, yo le tengo el punto cogido de, en el momento de apretar el gatillo a fondo, digo ya, el pulsa triángulo, nuestro compañero pulsa triángulo, y ya el coche sale para afuera. Y casi seguro que os va a dar el truco, ¿vale? A partir de aquí el truco es muy fácil. Solicitamos vehículo personal, entrega en curso, y ahora lo que hacemos es meter el vehículo en el garaje. Nos dirá que está lleno, le decimos que sí, que lo queremos cambiar por otro, y ahora lo cambiamos por el vehículo que queramos deshacernos de. En este caso serían los LG, que para eso lo tenemos. ¿Vale? Mirad, aquí el naranjita, naranja no es rojo. Lo cambiamos y ahí tenemos el kuruma. Ahora simplemente nuestro compañero no tiene que hacer nada. Él se queda afuera y nosotros vamos multiplicando. Hacemos otra vez lo mismo. Sacamos el vehículo para afuera. Ya no hace falta decirle ya. Eso es, saca otra vez el que queremos multiplicar. Le damos otra vez al táctil. Solicitar vehículo personal. Lo cerramos. Volvemos otra vez a meterlo para adentro. Mirad, esto puede ocurrir, que los coches estén aquí invisibles. Y no nos dejen entrar. Buscamos el hueco y entramos otra vez para adentro. Cambiamos para duplicar por el rosa. Venga, el LG rosa. Y ahora se cambia, ahí está el kuruma. Cogemos otra vez el vehículo y así sucesivamente hasta que llenemos el garaje. Ya nuestro compañero solamente lo de darle al triángulo es la primera vez. Lo demás es mecánico. Ya lo demás sale solo mecánico. Mira, él ya no se tiene que mover de ahí. Él no hace nada más. Y nosotros somos los que vamos multiplicando. ¿Vale? Para que veáis. Miradlo, eh. Si ocurre esto y no podéis pasar para adentro, lo único que tenéis que hacer es reiniciarlo todo. Quiere decir que nuestro colega se suicide y volve otra vez a empezar trucos desde el principio. Mirad. Es que parece ser que los coches que tú vas metiendo te van multiplicando ahí en la puerta y no te dejan entrar. Ahora lo cambiamos. Si te vas a otro garaje puedes seguir haciéndolo. Eso es, ahora lo cambiamos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y ahora ya está, ya. Suicídate. Ok. Ya se suicida y ya hemos terminado el truco, ¿vale? En caso de que os salgan los coches, esto es invisible aquí en la puerta, pues simplemente que él se suicide y volvemos a sacar la camioneta, volvemos a ponerla. Y volvemos a hacer otra vez lo mismo, ¿vale? Miradlo, eh. Ya no están los coches invisibles aquí. En este caso, como al pirata le había ocurrido esto y él tenía sitio en el garaje este que está aquí al lado, el que tenemos justamente en la calle de aquí al lado, pues yo no me moví de la camioneta y él siguió multiplicando los coches. Me explico. Él no podía entrar, ¿vale? Porque había aquí un montón de coches invisibles. Entonces él se fue al otro garaje. Con el coche que quería duplicar, se fue al otro garaje y hizo lo mismo que hacía en este garaje. Y yo estaba sentado justamente ahí donde estaba él. Quiere decir que tú puedes empezar el truco aquí y lo puedes terminar en otro garaje. Ahora para que veáis que me deja vender los coches. Lo vamos a meter aquí y lo vamos a vender para que veáis que me deja venderlo perfectamente. Lo que pasa que la venta sería cada 45 minutos. Entonces el truco consistiría en duplicar, 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 rellenar el garaje y después irlo vendiendo cada 45 minutos. Ahí ya tenemos 175.555 me da por él. En este caso nuestro amigo pirata ha duplicado antes, ¿cuánto han sido los 22 coches, no? Sí. Vale, él tenía, en un garaje tenía 8 plazas, en el otro garaje tenía 4 y él ha comprado este garaje, lo tenía vacío y ha duplicado. Bueno, 8 que han entrado aquí, más 4 del otro, está 22 coches a duplicar. Bueno pues, en 5 minutos, es que no tarda más, es verdad, que es que no tarda más. El rollo está en coger, la dificultad del truco está en coger la sincronización de que tú saques el coche y tu compañero le des al triángulo. Por lo demás ya no tiene dificultad ninguna. Entonces, si pilláis este garaje, os vais bastante bien, lo llenáis de coches. Si tenéis 4 huecos, pues podéis ir en los GLG RH8, que son gratis, lo llenáis. Siempre tenéis que dejar un hueco para la Bravado Búfalo, ¿cómo era? Bravado Búfalo, ¿cómo se llamaba? Bizón. Yo sabía que algo de cuen no era. La Bravado Bizón, que es la que os hace falta para duplicar este, para hacer este truco. O la Bizón, o un coche similar que tu compañero se pueda sentar detrás. Una vez que tengamos el garaje lleno, sacamos la Bravado Bizón, la ponemos aquí como habéis visto. Le damos a nuestro compañero el acceso al vehículo, solo de pasajero, para que se pueda sentar detrás. Y entramos en el garaje. Sincronizamos a la hora de montarnos en el coche que vamos a duplicar. Le damos al acelerador, le decimos a nuestro compañero ya, y él pulsa triángulo. Y salimos para afuera. Y tenéis que tenerla, una vez que estáis afuera, le dais a solicitar vehículo personal, que tiene que estar accesible. Y ya a partir de ahí, es siempre lo mismo. Meter el coche, cambiarlo por el que queráis en el garaje, volvemos a montarnos otra vez que vayamos a duplicar, volvemos otra vez a salir, otra vez lo mismo. Hasta que terminemos. Habéis visto que el truco es bastante sencillo, bastante fácil. Os hará falta la ayuda de un amigo y aprovechadlo antes que lo vuelvan a parchear. Este truco, quiero decir, que funciona en la nueva generación. En la anterior, creo que no funciona. No la he probado, desde luego. Si hay alguno por ahí que la pruebe, que nos de algún comentario. Y bueno, chavales, espero que os ayude bastante el truco. Aprovechadlo, hacedlo rápido, que lo van parcheando muy rápido. Y nada, recordadlo siempre, si os gustó el vídeo me gusta, se suscribí mucho mejor. Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Google Plus, nuestro Twitch con la partida en directo, nuestro Instagram. Por ahí se va a despedir pirata. Hasta luego. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.